Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Actividad Gremial. A este su canal Karen TV, el canal del comercio exterior en México. Bueno, pues en esta ocasión es una grabación distinta, derivado de lo que ustedes ya conocen, estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia por COVID-19 y todos en confinamiento. En esta ocasión la grabación la estamos realizando remotamente y tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial para esta edición. Nos acompaña la agente aduanal Cecilia Palazuelos García Bringas para los amigos. Ella es presidenta de la Fundación Karen, el brazo social de nuestra confederación y a la que le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias Cecil por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros y seguramente va a ser una plática muy rica, aunque sea a distancia de todo lo que ustedes han emprendido como fundación. Bienvenida Cecil, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, gracias por esta linda invitación, gracias por permitirnos que Fundación Karen platique un poquito de lo que hacemos desde aquí. Sí, pues vamos a platicar brevemente de algunas cuestiones en razón precisamente a lo que hace Fundación y en miras a lo que este mes de julio, ustedes saben, cumple un aniversario más esta importante institución de asistencia social. Y precisamente ahí me quiero detener. ¿Cómo es que surge desde hace 16 años este interés por parte de los agentes aduanales de incursionar en este mundo de la responsabilidad social? Yo creo que nace por una necesidad de hacer formal lo que ya veníamos haciendo. Desde hace mucho todos los agentes aduanales en toda la república siempre habían ayudado, siempre habían participado. Había existido por ahí del año 83 un patronato de damas que querían siempre ayudar y querían siempre estar cerca de todos los mexicanos que más lo necesitaban. Pero como bien dices, hace 16 años se formaliza ya Fundación Karen como una fundación de segundo nivel que ayuda a mucha gente y le da pues cabida ya a todas estas intenciones de todos los agentes aduanales de llegar a más personas, de poder ayudar a los niños y niñas de México y de hacer una inversión en nuestra sociedad. Así nace Fundación Karen. Pues me parece muy valioso que desde, como bien dices, mucho antes de esos 16 años ya se venía trabajando de una manera con todo este aspecto de la responsabilidad social y que se oficializa o se vuelve institución, se protocoliza esa creación de ese esfuerzo hace 16 años, pero la gente aduanal por sí mismo es una persona que siempre tiene una vocación de asistencia a las causas, en este caso México requiere. Y Ceci, en este sentido, ¿cuáles son esas causas? ¿Cuál es el propósito de la Fundación Karen? Claro que sí. La Fundación Karen nace para ayudar a las niñas, a los niños y a los adolescentes de México a que alcancen y cumplan sus sueños. Iniciamos con una etapa desde los cero años y llegamos hasta los 16 años de cualquier niño que viva en México. ¿Qué nos importa mucho? Nos importa mucho la salud y la educación de estos niños. Necesitamos ayudarlos a que cumplan con su desarrollo humano, a que tengan esta fortaleza para poder salir y ser grandes mexicanos, para que vayamos acortando la brecha que existe en México en las diferentes clases sociales y seamos un gran país y podamos, a través de la innovación, a través de la intervención en las comunidades, poder ayudar a nuestros grandes mexicanos, porque sabemos que en cada mexicano hay una gran persona que puede alcanzar su potencial si lo ayudamos a lograrlo. Excelente Ceci, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es un esfuerzo muy valioso el que han emprendido desde Fundación en esto como motivo y propósito y es lo que me lleva a mí a preguntarte. Veo que puntualizas dos segmentos muy relevantes dentro de la niñez mexicana. Me hablaste de un tema de salud, me hablaste de educación. Me gustaría abordar y quedarme un poquito con el tema de la educación. ¿Cómo surge este interés en Fundación Karen para generar proyectos y trabajo en pro de la educación de la niñez mexicana? Nos dimos cuenta de que mucho de lo que encarecemos en México es de una buena educación, una buena educación que los ayude a alcanzar sus potenciales, de que tengan estas herramientas para poder alcanzar sus sueños. Y fue cuando empezamos esta rama, esta rama que es muy importante para nosotros, para ir acortando esta esta brecha. Obviamente, pues en la educación viene la nutrición, vienen los principios, vienen la salud, vienen muchas cosas de la mano para poder tener a un gran mexicano. Si te doy algunos datos duros, es algo que necesitamos saber. Con esta pandemia hemos retrocedido 20 años en nuestra educación nuevamente. ¿Por qué? Porque una quinta parte de nuestros estudiantes no tienen en sus escuelas los fundamentos necesarios para poder llegar a esta educación. El 55% de los participantes no tienen acceso a la educación. 63% de nuestras escuelas no cuentan con internet. Estos son datos muy duros que necesitamos hoy atacar y más a la distancia porque la educación está cambiando. Entonces, si en un principio queríamos acortar esta brecha y queríamos llegar a que todos nuestros niños tuvieran una educación de calidad, con bases bien alimentados para que pudieran aprender todo lo necesario, hoy tenemos que trabajar mucho más duro para que además de esto cumplan con la nueva normalidad y puedan tener una gran educación y así desarrollar el potencial que ellos mismos tienen y puedan llegar a cumplir sus sueños. Vaya, de verdad, Ceci, qué datos tan fuertes nos estás otorgando, nos estás compartiendo. Como bien lo mencionas, pues son datos que nadie quiere escuchar, pero están ahí, son parte de la estadística, de los datos duros, de la estadística fría que existe y que desafortunadamente con esta situación global que se está viviendo con esta emergencia sanitaria por COVID ha venido a generar mayor impacto en estas vertientes tanto de salud como de educación, como bien lo acabas de mencionar. De por sí, México, normalmente en todos los programas y en las pruebas internacionales realizaba la OCDE a través de evaluaciones tipo PISA y otros esquemas de valoración de los niveles educativos en nuestro país. Normalmente salíamos en los últimos lugares de Latinoamérica. Con esto seguramente vamos a tener mayor retraso y esta iniciativa y este llamado que bien comentas tú a adecuarnos a los nuevos canales de comunicación para tener nuevos esquemas de educación a distancia porque esta situación de la pandemia pues no sabemos cuándo vaya a parar. Ya estos temas mixtos de educación híbrida, presencial y a distancia seguramente se van a tener que presentar y ahí Fundación seguramente también habrá de impulsar proyectos en ese sentido. Ceci, tengo que mandar a comerciales, pero quisiera dejarte una pregunta en la mesa y al regreso me la contestas. Mucho han hablado, mucho más platicado en relación a estos esfuerzos coordinados que tienen en relación al impulso a la salud y la educación de la niñez mexicana, pero no sabemos cómo hacerlos llegar o muchas veces no sabemos cómo hacerlos llegar. Ustedes como Fundación, ¿cuáles son los canales y los esquemas para poder hacer llegar estos esfuerzos cada vez más a más niños? Me la contestas al regreso. Ustedes no se vayan, síganos. Todavía seguimos aquí en Karen TV, el canal del comercio superior en México, tibial gremial. Regresamos. Queremos agradecer todo el apoyo de los agentes aduanales y del Aeropuerto Internacional de Tijuana, para apoyarnos con el transporte de un prototipo a vacuna, que son nanoplasmidos, los cuales serán probados en dos laboratorios en Ciudad de México, por lo cual lo necesitamos transportar a la brevedad y el transporte comercial dura de mínimo cinco días. Ese es el motivo. Muchas gracias. Regresamos a Karen TV, el canal del comercio exterior en México. Ya estamos nuevamente aquí en actividad gremial. Seguimos esta charla muy ilustrativa, muy interesante, que nos está brindando la gente aduanal Cecilia Palazuelos. Ella es presidenta de la Fundación Karen. Y antes de irnos a este breve corte, le dejábamos una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo hacer llegar, porque eso es muy difícil y a veces resulta el verdadero reto, cómo hacer llegar estos apoyos, estos esfuerzos a los niños que más lo necesitan? Pues es una pregunta larga que te voy a platicar, pero sencilla a la vez. Nosotros somos una fundación de segundo nivel. ¿Qué es una fundación de segundo nivel? Es una fundación que se encarga de recaudar los fondos y hacerlos llegar a aquellas instituciones o organizaciones de primer nivel, las organizaciones civiles, que ellos son los que trabajan directamente con los niños o con las personas. Ellos son los que se encargan día a día de ayudarlos, de resolver sus problemas, de educarlos, de curarlos, de llevarlos de la mano. Entonces, desde Fundación Karen hacemos algo muy interesante. Uno, creamos alianzas con fundaciones de primer nivel, que son los que necesitan estos recursos. Pero también creamos alianzas con fundaciones de segundo nivel, igual que nosotros, para que esta ayuda llegue en mayor cantidad a las organizaciones de primer nivel. Para hacer esto, necesitamos obviamente de todo el apoyo de Karen, de sus asociaciones, de los agentes aduanales, de los sustitutos, de las empresas que forman Karen y de las empresas de nuestros agentes aduanales. Es decir, necesitamos de aquellos que quieren invertir en la sociedad, porque no somos asistencialistas, no llegamos y donamos el dinero y nos vamos. Les damos un seguimiento a estas instituciones. Vemos que cumplan con todo lo que es requerido, que estén bien organizadas, que tengan un esquema, que le den un seguimiento a la familia. No nada más al niño, porque si yo nada más ayudo a un niño y no ayudo a la familia, esa inversión se convierte en una asistencia y no voy a lograr un cambio. Entonces, aquí aprovecho para decirles a todos aquellos que no saben cómo ayudar, que vengan a Fundación Karen. Nosotros nos vamos a encargar de llevar esos recursos, esa inversión que ustedes están haciendo a todos los niños y niñas y adolescentes de México, que a través de fundaciones de primer nivel, los van a ayudar a salir adelante. Vamos a hacer una intervención para poder cambiar esta realidad. Pues me parece muy interesante todo lo que me comentas, lo que nos compartes, a toda la gente que nos está viendo. Creo que hiciste un comentario que yo rescato y quiero puntualizar. Hiciste la diferencia entre gasto e inversión y ahí es donde está el verdadero sentido del brazo social de Fundación Karen. El distinguir lo que es un gasto de una inversión y todos estos esfuerzos encaminados que atinadamente coordinan, hacen que sea una inversión y, como lo comentas, no asistencialista, sino en seguimiento a la consecución de un objetivo, el objetivo de que las cosas cambien. Y eso realmente es para señalarlo, para aplaudirlo y para felicitarlo. Estamos, como lo decíamos, Ceci, al principio de la intervención en medio de una crisis sanitaria mundial. Estamos ante lo desconocido, ante una pandemia que a ninguno de nuestra generación le había tocado, porque a pesar de que la literatura nos dice que ha habido otras epidemias en el pasado, al menos no hay ninguna registrada como la que estamos viviendo ahorita que le haya tocado a la generación viva en el mundo actualmente. En virtud de eso y en el marco de esta situación tan adversa que se vive, ustedes como Fundación han emprendido algunos esfuerzos, han generado algunas iniciativas en razón de todo lo que nos aqueja a partir del COVID-19. Sí, claro que sí. Tenemos tres iniciativas, tres grandes iniciativas que surgieron y ahora sí es de una anécdota. Nos llamaban a Fundación Karen para preguntarnos las demás organizaciones que habían recibido un donativo del exterior y que qué hacían, que por favor, si se los importábamos. Y esa es nuestra primera iniciativa. Se llama Importando Sonrisas. ¿De qué se trata esta iniciativa? En el comercio exterior hablamos un lenguaje distinto al normal. Tenemos muchas claves, muchas cosas que en el mundo no se utilizan. Entonces, primero era traducir este idioma al idioma de una organización civil. A través de Importando Sonrisas hicimos un pequeño curso con Universidad Karen para poder ayudarles y explicarles cómo se hace una importación. Y luego sacamos el programa. En este programa le pedimos a nuestros agentes aduanales que por favor ayudaran a las organizaciones civiles a traducir al idioma de la organización civil qué es una importación, qué se requiere para una importación, cuáles son los pasos de esta importación. Y ahí nos encontramos con la respuesta muy agradable de todos nuestros agentes aduanales y muchos de ellos se inscribieron en este programa. Es una asesoría pro bono en la cual no les cobramos la asesoría a las organizaciones civiles, pero los orientamos. Entonces tenemos como a la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana, a la de Nuevo Laredo, a la de Nuevo León, que están ayudando en este momento en asesorar a organizaciones civiles que se han acercado a poder hacer esta importación. Y hoy ya te puedo decir que estamos importando a través de ellos mercancías que requieren estas organizaciones civiles para cumplir con su objeto social, que eso es lo importante. Otra de estas y en esta en este recuento de cosas que hicimos, tenemos otra iniciativa que se llama Impulsando Hambre Cero. Se nos acercó Banco de Alimentos y Banco de Alimentos, pues ante esta contingencia no recibe la cantidad de donaciones que por lo general hace porque no hay tantos restaurantes que estén le esté sobrando comida. Esa es una realidad. Y nos dimos cuenta que muchas veces hay alimentos dentro de aduanas que por alguna razón no pueden ser exportados porque no han cumplido con cierto requerimiento del país de destino porque perdieron la reservación de un avión, porque rolaron en un buque. Y entonces estos alimentos estamos pidiéndole a los agentes aduanales que a través de sus clientes, siempre y cuando sea posible, se done estos alimentos a Banco de Alimentos. Y con eso estamos ayudando a que tengamos una disminución en el hambre que tenemos en México. Y finalmente tenemos otra iniciativa, esta es la tercera, que se llama Volveremos a Abrazarnos. Hacemos aquí todo aquello que está relacionado con ayudar a abrazarnos. Y por ejemplo, hemos donado dos mil cubrebocas al hospital Federico Gómez, que es un hospital en la Ciudad de México que atiende a niños, a niños con COVID. Lamentablemente y en un principio de esta pandemia sabíamos que pues el COVID o nos habían dicho más bien que el COVID no afectaba a los niños, que también era, que solamente era una enfermada de aquellas personas que tenían un riesgo y de adultos mayores. Pero no es así. También hay niños con COVID y también hay defunciones en niños con COVID. Entonces estamos ayudando a estas instituciones. Todavía tenemos cubrebocas. Estos cubrebocas ya estamos por colocarlos. son para los médicos que atienden a estos niños, para las mamitas de estos niños, para que los puedan atender, curar y sanar. Estos son nuestros tres grandes proyectos que tenemos ahorita en este momento. De uno de ellos, y este volveremos a abrazarnos junto con Karen, salió una iniciativa que yo creo que es la joya de la corona, que es ventiladores. En estas alianzas que hacemos junto con FunSalud, Karen donó ventiladores a FunSalud. Y agradablemente estos ventiladores llegaron al hospital Federico Gómez. Y luego siguieron donando las asociaciones y tenemos hoy cinco ventiladores donados a Veracruz, hospitales que escogió la asociación de Veracruz. Y cinco ventiladores donados por la asociación de Manzanillo también. Entonces esto nos hace seguir buscando más donadores para poder llegar a estos hospitales, a estos estados que necesitan más ventiladores, porque esto ayuda a salvar vidas. Y no queremos que ninguno se nos quede. Entonces es una iniciativa conjunta, una iniciativa que es pues grande al nivel nacional, porque no nada más está en un estado, está en todo el país. Y pues fue una iniciativa que debo reconocer de Karen, que ahora que estamos nosotros ahí, estamos apoyando para conseguir 12 ventiladores más para que podamos llegar a un total de 31 ventiladores donados a FunSalud. Y FunSalud los haga llegar a las a los hospitales que ellos quieren. En verdad, aquí tengo que agradecer mucho a Karen. Tengo que agradecer a asociaciones como la ADAM, como la asociación de Manzanillo, a Veracruz, a Nuevo León, a Nuevo Laredo, a Corporación de Servicios Aduanales, a agentes aduanales, al CEN de Karen, que están apoyando en esta pandemia que nos ha traído pues un nuevo, una nueva forma de vivir. Sí, sí, pues la verdad no creo que sea importante para mí añadir algo más. Yo creo que lo has dicho todo. Es absolutamente relevante todo este esfuerzo, esta radiografía y recorrido que acabas de hacer por los programas que tienen activos durante esta desafortunada emergencia sanitaria y pues ahora, como tú lo acabas de mencionar en tu cierre, viene una nueva normalidad, viene una nueva forma de relacionarnos, de vivir, de involucrarnos como sociedad. ¿Qué viene para Fundación Karen esta nueva normalidad, normalidad? Viene el aprender a vivir de esta forma, pero también aprender a ayudar de diferente forma. Aún y cuando ya somos inversionistas, porque así lo consideramos, que estamos invirtiendo en los niños y las niñas de México, esta nueva normalidad nos está haciendo pensar muchas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestros niños, nuestras escuelas que apoyamos desde Fundación Karen, van a tener que cambiar la forma de ir a clases, van a tener que reestructurar cómo son sus salones, cuántos niños pueden estar en un salón, qué medios electrónicos van a tener que tener, cómo lo van a tener que aplicar. Entonces, estamos pensando en cómo hacer para que más niños tengan esta facilidad de poder asistir a una clase, de que estén seguros dentro del salón de clases o fuera del salón de clases desde sus comunidades. Cómo impulsar la ciencia, aún y cuando no puedas asistir a un laboratorio y no puedas estar sentado con un mentor que te ayude a llegar a lo que estás aprendiendo. Cómo seguir apoyando a estas instituciones que ahora, además, van a buscar en el exterior fondos para traer a México y fondos para poder ayudar. Y ahí estamos pensando con todo nuestro equipo cómo adaptarnos, porque hoy es una adaptación total. También nosotros desde participar en casa, desde estar aquí sentados pensando en que también queremos participar en convocatorias internacionales para poder traer fondos a esas instituciones internacionales. Estamos trabajando con ideas, lluvia de ideas todos los días, pensando en un futuro incierto, extraño, pero a la vez con tranquilidad y agarrados de la mano con la tecnología y la educación. Y esperando podernos abrazar, porque la verdad extrañamos a todos nuestros niños, extrañamos el poderlos acercar a sus escuelas, a sus donadores y que se conozcan. Mucho de esto es abrazarnos y queremos volvernos a abrazar. Esperamos que todos estén en casa, esperarnos volvernos a abrazar y hacer todo para poder lograr eso. Pues muchas gracias, Ceci, por compartirnos esta visión, esta misión de fundación también, el hacer el recorrido de todos los esfuerzos que nos has narrado uno a uno, motiva a que se siga emprendiendo este esfuerzo a partir de Fundación Karen. Y con esto terminamos nuestra charla. No sé si quieras agregar algo invitando a otros organismos o a agentes aduanales, colegas tuyos, a que se sumen a este esfuerzo y que les quieras invitar dándoles este mensaje. Sí, muchísimas gracias. Me encantaría hacer una calurosa invitación a todos nuestros agentes aduanales, a nuestros sustitutos, a Karen, a Nace, a Cicatza, al Instituto Karen, a las agencias aduanales de nuestros agentes aduanales, a que se sumen a Fundación Karen, a que confíen en nosotros de que sus recursos van a estar bien dirigidos y que vamos a poder hacer una inversión real en todo nuestro país. También a los empleados de Karen, a los chicos del Instituto Karen, a todos aquellos que vean Karen TV, a que nos, a que confíen en nosotros y vengan a Fundación. Tenemos una liga de Fundación Karen que yo sé que van a poner para que ahí se inscriban. Desde esa liga pueden hacer sus donativos. No hay un mínimo, no hay un máximo. Todo vale en este momento para que después de esto podamos volvernos abrazar. Y, por favor, quédense en casa y estén seguros. Pues muchísimas gracias, Ceci, por habernos acompañado. Ya lo dijiste, todo suma. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Una muy rica plática, a pesar de la distancia. Conocer todo lo que hace nuestra Fundación Karen, que está por pasar ya de su edad de los 15 años hacia los 16. Ya pasó de quinceañera a la edad de las ilusiones. Entonces, ya va agarrando este camino a esta maduración cada vez más. Con este tipo de esfuerzos y trabajo, la verdad es que no hay duda de que cada vez más gente se va a sumar a este llamado y a la iniciativa. Gracias nuevamente por habernos acompañado, Ceci. Muchas gracias. Gracias por este invitación. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado también a través de su pantalla. Síganos visitando en nuestro canal de YouTube Karen TV, el canal del comercio exterior en México, en toda la parrilla de programación que tenemos. Es muy vasta, es muy interesante. Síganos en nuestras redes sociales y estén pendientes de todas las programaciones para ustedes con los mejores contenidos del comercio exterior. Quédense en casa, síganse cuidando. Ya lo dijo nuestra invitada, volveremos a abrazarnos. Hasta la próxima.